Vocalian 9425, Matrix number H511-1, Desengáñame, Los Madrugadores. Dime mujer, si tu amor es verdadero. Dime si es real, el cariño que me ofreces. Dime por Dios, si me amas o me aborreces. Desengáñame pues, para ya vivir en paz. Dime mujer, si tu amor es verdadero. Dime mujer, si tu amor es verdadero. Poco a poco me asesina, por no saber cómo sacarme de espinas. Quisiérale, en los ojos de esta indigna. Dime mujer, si me quiere en verdad, o me odia sin piedad. Dime mujer, si tu amor es verdadero. Por Dios, dime si es real, el cariño que me ofreces. Dime por Dios, si me amas o me aborreces. Desengáñame pues, para ya vivir en paz